El transporte está en constante evolución y gran parte del foco se ha puesto en el desarrollo de nuevos combustibles. Hemos viajado hasta Grenoble porque esta ciudad ha sido elegida Ciudad Verde Europea este año 2022 y queremos descubrir cómo avanza en materia de combustibles renovables. Desde tranvías hasta autobuses propulsados por combustibles renovables, el teleférico, las opciones de transporte público en Grenoble son muy variadas y además son atractivas para el ciudadano. Pero si hablamos del vehículo privado, ¿qué opciones tenemos sobre la mesa? Actualmente podemos disponer de energía eléctrica, biocombustibles y en un futuro el hidrógeno. No tenemos que dejar de lado el motor de combustión que todavía nos puede ayudar mucho a llegar a esos objetivos que tenemos de cero emisiones netas. Precisamente aquí en Grenoble se han propuesto sustituir toda su flota de autobuses públicos por modelos bajas emisiones y esto es una meta que tienen para el 1 de enero de 2025, esto está a la vuelta de la esquina. Lo que quieren hacer además con biogás producido localmente. Esta es una tendencia que se ve cada vez más en Europa. Sí, así es. La producción de biogás, por ejemplo en una planta de Grenoble con el tratamiento de las aguas residuales, se está extendiendo por ciudades europeas que están apostando por todo esto, incluido por supuesto España, con la planta de Cartagena que tiene Repsol, generando biocombustibles en el 2023 para que puedan posteriormente propulsar a nuestros motores. Todas estas medidas han dotado a Grenoble de una red de transporte muy completa, pero volvamos unos minutitos a España. ¿Cuál es la hoja de ruta ahí? ¿Qué se está siguiendo? ¿Encuentras puntos en común? Creo que es un ejemplo a seguir, la estrategia a nivel de transporte y movilidad de Grenoble y se está repitiendo en muchas ciudades en España. De hecho, para certificarse como Smart City requieren de estos planes de movilidad y transporte. Patinetes, bicicletas a nivel ligero, autobuses de biogás, car sharing, vehículos eléctricos, es decir, que es un modelo que es perfectamente implantable en ciudades españolas. Precisamente en Vigas habéis creado el primer motor 100% sostenible y además homologado por la Unión Europea. Cuéntanos un poco más sobre este proyecto. Bueno, pues la filosofía siempre de la empresa cuando nació fue disponer estos motores sostenibles. Implantamos un sistema de inyección, que es lo que más resalta de nuestro motor, que mantenemos el gas en fase líquida. O sea, funcionamos como si estuviéramos con un combustible convencional, el diésel o la gasolina, y eso hace que la eficiencia del motor sea muy alta. Eso, sin la colaboración entre centros tecnológicos españoles y la empresa privada, hubiese sido imposible. Mientras me vas hablando, me has comentado el término eficiencia. Y cuando hablamos de eficiencia, se suele mencionar el término cero de emisiones, bajas de emisiones. Son conceptos a veces complicados para la gente. Si queremos sumar nuestro granito de arena, ayúdanos a entender un poco estos conceptos y hacia dónde deberíamos ir. Bueno, pues Europa nos dice que tenemos que ir a las cero emisiones netas. Tenemos que conseguir ser neutros, tener una huella neutra de carbono, y para eso hay un mix energético que puede llegar a conseguir estos objetivos. Está claro que la electricidad, entendida como electricidad que viene procedente de energía renovable, pero también estamos entrando en la era de los biocombustibles, que son realmente los que van a ayudar mucho al transporte. Los ciudadanos cada vez están más informados, cada vez tienen más claras cuáles quieren ser sus opciones en todos los elementos de consumo que tienen con ellos. Quieren inmediatez, quieren comodidad, y eso también lo podemos trasladar a lo que significan sus opciones de movilidad en las ciudades. El abanico que existe desde el punto de vista de movilidad es más amplio y cada vez tienen que consistir diferentes alternativas al respecto. Cada vez más claramente los ciudadanos expresan su manera de querer moverse, su manera de querer consumir la ciudad. No es fácil cambiar al consumidor, lo que es fácil es darle opciones y que el consumidor, o en este caso el ciudadano informado elija. La inteligencia artificial también va a jugar un papel relevante desde el punto de vista de lo que significa la movilidad urbana en su conjunto, es decir, la comunicación entre el vehículo y la ciudad, el vehículo y lo que son las infraestructuras que lo rodean. Va a poder permitir ser mucho más eficiente en lo que significarían los límites de velocidad, va a ser mucho más óptimo desde el punto de vista de lo que significaría la gestión de la ciudad en los flujos de movilidad, flujos entrantes, flujos salientes, etcétera, etcétera, porque vamos a tener mucha más información y nos va a permitir gestionar eso de una manera mucho más inmediata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!